No subestimar a Milley y no descalificar a sus votantes, porque no todos los votantes de Milley son los que nosotros creemos que es Milley. Acá acostumbramos a descalificar, entonces decimos a Milley, Milley es un fascista, claramente tiene ideas como mínimo disparatadas. Pero no todos los que se sienten representados en este momento histórico, con Milley lo quieren votar, acompañan esas ideas. Un poco lo que dijo Paña acá, el que vota Milley no está votando, no valen la escuela austríaca de economía. Es el tipo que hoy está diciendo, este sistema funciona mal, y está representando la bronca, y está basándose sobre conceptos. Está diciendo, tiene una solución, que todos sabemos que no es una solución, frente a la inflación, que es quemar el Banco Central y dolarizar la economía. Y después habla de casta, que fue la gran proteína de Podemos después de la crisis del año 2008, y produjo el fenómeno del surgimiento de Podemos. ¿Cómo surge Podemos? Diciendo, la política española se transformó en una casta, nosotros emergemos. Bueno, ¿qué ha pasado en la Argentina? Para quien asuma ese discurso, frente a la élite política, ha sido la ultraderecha. Bueno, en política los espacios vacíos se ocupan. Y son cuatro años de Cambiemos, baja salarial. Cuatro años del frente de todos, baja salarial. Claro. Y una cuestión también importante, que es este sesgo de género que recién comentaba, ¿no? Porque, digo, hay un universo de mujeres a las cuales, si bien quizás acuerdan con otras propuestas políticas de Milley, hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, sus expresiones públicas en relación al aborto, a la libertad de los cuerpos, que no coincidan... Exactamente. Que esto de descalificar la existencia de una brecha salarial, que no coinciden con las demandas de esas votantes, ¿no? Por eso también crece este sesgo de género en el cual los hombres se ven como los varones jóvenes, como esos principales votantes de este grupo. Es impactante lo que dijo Federico Abreu. Yo creo que nos quedamos acá mirándolo entre nosotros, con Gary, con Vale, con el profe... Haciendo las valijas. No, no, hay que hacer las valijas, muchachos, por favor. No, 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 no. Hay que hacer lo que corresponde, de alguna manera. Pero es interesante el fenómeno Milley, para tenerlo en cuenta, porque ya son varios los que lo colocan a Milley. Existe la posibilidad de que Milley llegue al balotage. y Milley en el Balotage yo no quiero especular pero Milley en el Balotage en ese escenario lo lleva para arriba lo lleva para arriba porque evidentemente va a ser el emergente no te quiero preguntar entre Burlitsch y Milley a quien votaría, lo quiero preguntar pero no le quiero preguntar a nadie vos sabes que ayer antes de ir al CCK nos juntamos, fuimos bien temprano para poner las luces nos citaron temprano para ver la apuesta estuvimos con Diego Sturba y bueno después nos quedó un tiempo libre nos fuimos a tomar algo y surgió una charla tomando algún bar en una barrita y surgió exactamente esa misma pregunta que estás haciendo vos entre Milley y Bullrich a quien votaste en el Balotage y me decían a mí ¿y qué respondiste? no hombre no, no, no esa carta no, no, no entre Milley y Bullrich porque yo creo que no van a llegar no va a llegar mi Bullrich la especulación que hace Cristina sí Cristina que dice para mí Cristina quiere armar el frente antidolarizador cuando Cristina dice pongámosle de acuerdo ¿qué hacemos con la economía bimonetaria? es hagámosle el frente hagámosle el frente antidolarizador consenso político exactamente donde el único tema además lo dijo Cristina el otro día ¿no? ahí me parece Dugan que estuvo muy bien para mí estuvo muy bien muy a la altura Dugan ¿eh? muy bien ahí para mí yo estaba en casa decía viste cuando hizo un partido de fútbol enganchá para acá abríla claro querido Edu creo que una de las cosas de más gritos frente al televisor es abríla sí, sí, sí abrí el pie abríla hizo caso qué lindo sí, sí y los buenos jugadores hacen todo lo que vos querés hacen lo que vos querés con tu mentira por supuesto bueno yo le decía preguntale con quién preguntale con quién con quién haría el paro el paro bueno dijo hay que entrar al balotar Cristina mirá que consigna claro y hay que entrar al balotar y se imagina que el balotar puede ser con quién porque si esto se agrava y esto se pica y la inflación sigue para arriba y la pérdida de salario sigue para arriba que todo indicaría que podría pasar o no o sea dentro no vos que estás sí, sí, sí con este ritmo inflacionario que no tenés indicios de que va a mejorar en los próximos meses los salarios vienen cayendo digo cuando hacemos esa comparación con el 2015 todavía estamos muy por debajo de esos niveles bien estamos de 7,7 8,4 y la perspectiva para el mes de mayo es que pin se va para arriba ¿no? poquito para arriba o sea imaginate en ese escenario ¿qué es? eso es la proteína del virus Millet claro el virus Millet ¿qué come? dolarizame no, claro ¿come de qué? come de eso de inflación y pérdida de ingresos que es el tema central de Millet después abajo está contrabandeado el negacionismo sobre la dictadura y más de cuestiones pero Millet para mí esto está para analizarlo más profundamente Millet es producto del fracaso del gobierno de Alberto Fernández en mi modo de ver las cosas fundamentalmente es una cuestión que tiene que ver con inflación e ingresos para mí para mí la gran proteína Millet tiene que ver con la inflación bueno teniendo en cuenta que esa situación se puede agravar falta mucho por delante hay que ver cómo se vota en agosto hay que ver cuál es la foto de agosto hoy en la foto Millet está en la pole position está ahí es más a mí alguien que trabaja con Guado de Pedro me decía todas las encuestas le están dando excepto una no sé si se refería a esta pero puede que sí le estaban dando a Millet como ganador quizás está porque esta no le está dando a Millet el ganador la encuesta de Federico Aurelio lo está dando a Millet habla de triple empate casi lo está dando a Millet tercero querido Eduardo ¿cómo estamos amigo? ¿cómo le va caballero? bien maestro ¿todo bien? sí ponele vivo en Argentina ponele teniendo en cuenta el contexto en lo personal bien ¿te costó llegar con la lluvia? no me costó llegar porque no encontraba donde cargar la tarjeta sube la tarjeta sube yo la cargé la cargas ahí mismo el South fui a el subte hasta la Plaza de Mayo no pero lo que pasa es que yo venía de una de la estación Bulnes está cerrada yo venía de ahí de la zona de Alto Palermo y el kiosco donde siempre cargo no tenía carga y no había estación de subte y tuve que caminar un par de cuadritas mañana hay paro ¿de qué? de subte ajá bueno no viene en subte viene en colectivo pero digo no podía cargar entre que no encontrás tarjeta sube porque viste que hay escasez de tarjeta sube y después la dificultad y después la dificultad de esta cuestión del sistema de transporte se vuelve a veces una pesadilla a las ocho y pico de la mañana no tenés donde hacer lo que ¿qué tenemos para el día de hoy querido amigo? vamos a contar el regreso triunfal de un señor llamado Martin Scorsese que volvió a Cannes el sábado un fan de Scorsese después del 37 y vamos a saludar a Federico Aurelio es analista político encuestador y es titular de la consultora Aresco Federico muy buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estaba? bien, muy bien muchas gracias por atendernos realmente te has transformado en una figurita difícil ¿eh? hacía mucho tiempo que queríamos conversar con vos ¿cómo andás? ¿bien? muy bien muy bien bueno arranquemos Federico si te parece de lo general a lo particular no están definidas las candidaturas ¿eh? pero ¿cuál es el panorama hoy? ¿cuál es la foto hoy desde el punto de vista de la opinión pública y las elecciones Federico? bueno yo te diría que es habitual que antes de una elección haya un clima de incertidumbre pero en este caso y respecto a todos los procesos electorales que hemos vivido en los últimos años la incertidumbre es mucho mayor es mucho mayor por varios motivos primer lugar porque los dos espacios políticos que polarizaron todas las últimas elecciones no tienen definido un candidato ni el peronismo ni cambiemos por otro lado de los distintos precandidatos que tienen ambos espacios no se tiene certeza quién puede llegar a ganar esa primaria es decir que en el caso del peronismo se tendría no una certeza pero habría una probabilidad muy alta por ejemplo si Cristina Fernández de Kirchner fuera la candidata que esa ganaría ahora como ella ha anunciado en varias ocasiones que no va a ser candidata dentro de las otras opciones entonces el escenario está abierto entonces está el escenario abierto en la primaria del peronismo el escenario está abierto en la primaria de Cambiemos donde también hay bastante indefinición dentro de los precandidatos que tienen porque las diferencias son menores teniendo en cuenta el tiempo que resta para las elecciones y a su vez hay un tercer espacio que a diferencia de todo lo que ha pasado en las últimas elecciones se espera que haya un tercer espacio que no permita la polarización que tuvimos en elecciones anteriores recordemos por ejemplo que en la elección presidencial 2019 entre el peronismo y Cambiemos tuvieron el 90% del voto del electorado hoy están lejos de ese porcentaje porque hay un espacio que es el que lidera mi ley que ahí sí como no está previsto en la primaria ya está definido el candidato tuvo un crecimiento a lo largo del 2022 y del 2023 que le está permitiendo tener posibilidades de pelear y clasificar al balotaje es decir que hoy nos encontramos con incertidumbres dentro de las primarias de los dos principales espacios y a su vez con una incertidumbre de cuáles pueden ser los dos espacios que pueden clasificar al balotaje estamos hablando con Federico Aurelio tus encuestas de alguna manera tiene una enorme incidencia en los espacios políticos en la discusión pública por eso es muy relevante lo que tengas para decir Cristina en la entrevista que dio el jueves pasado en la señal C5N con Pablo Dugan habló de una elección de tres tercios ¿coincidís en ese diagnóstico Federico? sí, sí totalmente de hecho nosotros lo venimos visualizando eso ya hace alrededor desde el inicio del año más o menos que tuvo un crecimiento adicional Miley respecto a lo que había tenido en el 2022 y aparte tiene una expectativa de crecimiento Miley que por eso se llegaría a tres tercios entre la primaria y la primera vuelta porque hoy el ganador de Cambiemos sea el que sea no está fidelizando el voto del perdedor y eso le generaría un crecimiento adicional por eso hay una expectativa de que para la primer vuelta quizá no tanto para la primaria pero sí para la primer vuelta los tres espacios tengan un caudal electoral similar eso es lo que se está visualizando desde inicio de año a hoy habrá que ver obviamente cómo evoluciona desde hoy hasta las elecciones bien Federico ¿y cómo están organizados esos tres tercios? ¿quién está primero? ¿quién está segundo? ¿con qué número? no las diferencias son menores por eso son por eso la incertidumbre es aún mayor de cuáles van a ser los dos espacios que clasifican en la primaria sí hay un primer espacio que es Cambiemos de acuerdo a nuestras mediciones en segundo lugar el peronismo y no muy lejano al peronismo mi ley el espacio de mi ley pero en la primer vuelta ahí con este crecimiento adicional que te contaba que podría tener mi ley es donde terminan en triple empate vos imaginás hoy la foto actual evidentemente faltan elecciones por delante falta que empiecen la campaña falta que se empiecen las candidaturas y después hay otro elemento que es central que es la realidad también juega ¿no? por supuesto esto mira justamente respecto al tema de las campañas que yo siempre explico en las charlas y en los clientes y demás que están un poco mitificadas en el sentido de que algunos creen que las campañas son las que generan todo el caudal electoral del electorado no esta es la base que hoy está pensando la gente sobre la cual se va a construir el voto pero justamente como vos contabas recién falta la campaña electoral que no es que te genera el voto del 100% de la sociedad pero te genera el voto de 10-15% de la sociedad que justamente esa definición más todo lo que falta previo a la campaña que todavía faltan varias semanas previo al inicio de la campaña electoral va a ser lo que va a definir la evolución de estos espacios políticos y del resto por supuesto también de acá a las elecciones ¿no? Bien ¿cómo está compuesto? estamos hablando con Federico Aurelio analista político encuestador y titular de la consultora Aresco Federico ¿cómo está compuesto el voto de mi ley? digamos ¿cuáles son las bases del voto de mi ley? el otro día estaba viendo un estudio de opinión pública de un colega tuyo decía bueno hay parte del voto en blanco el histórico voto en blanco que es el voto bronca o el voto desaliento que encuentra un candidato que lo interpreta está el voto ese Gómez Centurión expert del año 19 está el voto de los primeros el primer voto de los pibes de 16 y 17 años que están un poco influenciados con toda esa narrativa digital donde mi ley realmente es un protagonista y después está los desilusionados con Cambiemos y también los desilusionados con el frente de todos vos que observas sobre cómo se compone el voto si uno lo evalúa desde la óptica de los votos anteriores los que hoy manifiestan que votarían a mi ley es tal cual lo que vos acabas de relatar es decir tiene una composición de votantes de terceros espacios tiene una composición de votantes de Cambiemos 2019 es decir de Macri y tiene una composición sobre todo que se fue reforzando en los últimos meses de ex votantes del frente de todos porque justamente es coincidente la caída que tuvo en la intención de voto en los últimos meses el frente de todos y el crecimiento es decir que la última etapa de crecimiento de mi ley fue producto de caída del frente de todos caída de un conjunto de argentinos que la conjunción de problemas le hicieron o sea la última proteína de mi ley es el frente de todos más que Cambiemos la que ha tenido en los últimos dos o tres meses sí la que tuvo del dos mil veintidós era principalmente de Cambiemos pero la de los últimos dos o tres meses es del peronismo eso es desde la óptica del voto anterior pero también es muy interesante la composición sociodemográfica de mi ley por ejemplo si la elección fuera hoy entre los menores de cuarenta años mi ley estaría ganando en primera vuelta por ejemplo ¿cómo? ahora ese es un dato que se viene escuchando porque ya se sabe que él está bien posicionado entre los jóvenes pero hay otro dato más que no se está haciendo tanto hincapié que es que si la elección fuera entre los hombres de todo el país de todas las edades mi ley estaría ganando en primera vuelta es decir que mi ley dos de cada tres de los que votan a mi ley son hombres y hoy mi ley no está ganando en primera vuelta un fenómeno parecido a Trump y Bolsonaro ¿no? si con una mayor composición del voto masculino que el femenino no tengo precisión si era de esta tremenda magnitud la diferencia entre hombres y mujeres en el caso de Trump y Bolsonaro sé con certeza de que predominaba el voto masculino pero no recuerdo si con esta este dos a un que le está sucediendo a mi ley estamos hablando con Federico Aurelio analista político encuestador titular de la consultora Aresco en las últimas preguntas y te agradecemos mucho Federico tu tiempo hay una pareciera ser por el escenario que vos describís y que describen muchos colegas tuyos es que y Cristina de alguna manera el otro día lo blanqueó y lo hizo público y Cristina claramente además de ser una actora política es una analista claramente tiene la obligación de analizar la realidad va a haber balotaje seguro no ves un ganador de primera vuelta seguro es difícil manifestarlo a partir del escenario actual es difícil visualizar que alguien saque una diferencia y aparte obteniendo los 40 puntos por esta composición que te manifesté pero es cierto que ella está haciendo un buen análisis porque ella habló de los tres tercios ella habló de que a partir de los tres tercios es más importante los pisos que los techos ella también habló que en el caso del peronismo producto del desgaste que hoy tiene tiene que hacer un hincapié en las propuestas diferenciadoras que puede presentar respecto a los distintos espacios opositoras es decir que estás haciendo un buen diagnóstico de lo que está sucediendo habrá que ver después si se lleva a cabo ese diagnóstico bien las últimas dos preguntas hoy en la encuesta que vos tenés está fuera del balotaje el peronismo no 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 es triple empate ah triple empate pero lo tenés tercero en ese triple empate lo tenés tercero no 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 porque me dijiste junto por el cambio mi ley no eso yo te manifestaba que en la primaria no no en la primaria el que tengo tercero es a mi ley a mi ley este tengo primero a cambiemos segundo al peronismo y muy cerca en mi ley ok en la primer vuelta es donde hay un triple empate dentro del cual este como nosotros tenemos la suerte de estar haciendo mediciones permanentemente a veces los dos primeros son dos espacios y a veces modifica porque las diferencias son menores de tres cuatro puntos entre ellos existe la posibilidad de que el gobierno salga tercero sí sí existe existe sobre todo a partir de esta caída que tuvo que este en los últimos seis meses el peronismo llegó a estar en paridad en la primaria con cambiemos en septiembre octubre del dos mil veintidós a partir de ahí con todo el agravamiento de la crisis tuvo una caída este que que nada que lo está le está poniendo en riesgo la situación y en esa y en ese escenario no en ese escenario de paridad donde está el gobierno está segundo y casi este acosado electoralmente por 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 mi ley debería ir a una primaria o debería elegir un candidato de consenso porque si va a una primaria corre el riesgo de salir cuarto o quinto ¿no? Mira yo creo que eso va a depender un poco de quienes sean los candidatos pero sobre todo creo que los candidatos ya están Federico ¿va a ser mi ley Patricia Burrich y Horacio Rodríguez la nota? no 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 del terrorismo ah bueno hemos preguntado si tenía que ir a primaria o no depende digo por ejemplo Sergio Massa si fuera el candidato ya ha manifestado que prefiere no ir a primaria entonces bueno si él fuera el candidato avalado por Cristina y este y demás es probable que la primaria no sea el el método de elección del candidato ahora si no fuera Sergio Massa y hubiera alguna primaria las primarias habitualmente le dan algo más de volumen al espacio pero tampoco creo que le genere un gran diferencial de volumen considero que el principal volumen por el cual el peronismo puede recuperar parte del porcentaje que ha perdido ni hablar respecto al 2019 que ha perdido prácticamente 20 puntos sino respecto a lo que tenía hace pocos meses también es reposicionarse con las propuestas y los proyectos que lo diferencien de los distintos espacios políticos que están prácticamente en la misma línea ideológica y diferenciadora de lo que hoy propone el peronismo ¿no? Federico te agradecemos mucho el contacto con nosotros gracias por esta conversación un abrazo muy grande un abrazo Daniel hasta luego bueno Federico Aurelio de la consultora Aresco es una consultora con una enorme influencia fundamentalmente en los actores políticos además en la opinión pública es una consultora que tiene mucha incidencia en los medios en los periodistas y fundamentalmente en los actores políticos acaba de decir lo que vienen diciendo también la consultora la última encuesta de la CELAC que presentó hace semanas atrás Alfredo Serrano Mancilla donde en el caso de la CELAC lo da primero a mi ley la encuesta de la CELAC lo da primero a mi ley hay que subir la edad de votación evidentemente no está bien hay que cambiar las políticas hay que cambiar las políticas hay que cambiar las políticas